Hola, el día de hoy voy a trabajar con esta paleta de Wish Peach de Too Faced Hoy me dieron ganas de utilizarla nuevamente En el video anterior la usé también para recrearles un maquillaje de ojos sencillo y bonito En esta ocasión voy a hacer un maquillaje de ojos también pero con un cut crease completo Lo primero que voy a hacer es colocar este tono color marrón oscuro sobre la zona de mi cuenca a toquecitos Algo bien importante que les quiero comentar es que ya traigo preparados los párpados Ya en sí también mi cara, mis cejas, o sea ya está preparadito todo Una vez que coloqué el tono voy a empezar a difuminar los bordes con esta brochita Sin colocar nada de producto solamente estoy difuminando muy bien para que se vea bonito Voy a tomar un poquito de corrector con esta brocha plana en forma de lengua de gato Y voy a empezar a colocar sobre mi párpado móvil De esta manera toquecitos, tómense todo el tiempo del universo para colocar este corrector Ya que requiere de práctica y de paciencia Voy a colocar muy bien y ya voy a empezar a hacer mi cut crease completo de esta manera Como pueden ver ustedes mismos en la imagen Con ayuda de una brocha satinada voy a aplicar un tono satinado brillosito y bonito Tú puedes colocar el que tú quieras pero siento que luce más este maquillaje Cuando dejas esa zona súper clarita voy a aplicar un poquito del primer tono en mi párpado inferior Y enseguida voy a hacer un delineado sutil y bonito Ya que es un maquillaje que estoy realizando para utilizarlo durante el día Pero tú puedes hacer un delineado más alargado En esta ocasión no voy a utilizar nuevamente pestañas postizas Porque soy alérgica ahorita al pegamento Y no he encontrado uno que no tenga algún producto que tiene el pegamento Que me produce esa alergia tan tremenda Y bueno voy a aplicar máscara de pestañas de prosa de microfibra Que me deja las pestañas súper levantaditas Y coloco arriba y abajo Y listo Así es como ha quedado el maquillaje de ojos el día de hoy Espero realmente que les guste mucho este maquillaje Les mando besitos Cuídense mucho Y recuerden compartir el video para que más chicas y chicos Recreen este bonito maquillaje Besitos Bye